¿Qué ha pasado con el consumo de alcohol en la Argentina en los últimos años? En los últimos años el consumo de alcohol en la Argentina ha aumentado el 8%. Del año 2008 al 2013 aumentó el 8%. ¿A dónde se concentra ese consumo de alcohol? El 80% en aquellos que van de 18 a 45 años. Cuando desglosamos los controles que dan positivo, nos encontramos que el 78% es en vehículos particulares. 78% en vehículos particulares. 15% en motos. 4% en pick-up, 1% en ómnibus y 1% en camiones de carga. ¿Qué estoy diciendo, señores? Si se prohíbe, no se toma alcohol. ¿Por qué? Porque ustedes saben que está prohibido, digamos, hay tolerancia cero sobre los conductores profesionales, cargas o transporte de pasajeros. En eso los controles quedaron positivos solamente el 1%. En vehículos particulares el 78%. Es decir que si prohibimos el consumo de alcohol de aquel que va a manejar, que debe ser el único que se debe cuidar si va acompañado por otro, que es el que lo tiene que tomar, seguramente vamos a bajar sustancialmente la percepción de riesgo. Básicamente está claro acá que lo que estamos diciendo es que es importante para mejorar, seguir mejorando en materia de seguridad ideal, prohibir el consumo de alcohol para quien va a manejar. La Organización Mundial de la Salud señala como un dato que creo que es muy fuerte, que si somos capaces de bajar el consumo de alcohol a cero, tenemos una proyección de bajar 12% las defunciones y 22% las lesiones graves en los accidentes viales. Está claro, el que consume alcohol no puede manejar. Es muy difícil. Ustedes saben que el 0,5 es muy difícil determinar cuándo yo tengo 0,5 o no en alcohol en sangre, porque tiene que ver con la edad, tiene que ver con el tipo de cuerpo, tiene que ver con el peso. Y puede ser que yo haga un control de alcoholemia y me dé 0,1, porque en realidad la ingesta de alcohol recién se dio. Y a los 45 minutos que se produce el pico, me marque por ejemplo un 0,7. Es decir, cuando uno consume alcohol, el proceso va de la cero hora que consume a 6 horas, en donde en realidad no aparece alcohol en sangre. A los 45 minutos aparece un pico del consumo de alcohol. Es decir, puedo estar haciendo un control de alcoholemia y encontrarme con un conductor que le da por debajo del 0,5, pero que a los pocos minutos en realidad excede los límites permitidos. A nosotros nos parece que hay que equiparar, darle las mismas condiciones a los conductores parafusacionales que a los conductores particulares que circulan las rutas argentinas. Nosotros estamos tratando de seguir mejorando los índices de sinestralidad y nada más ni nada menos que si tal vez tenga un fin noble la política en este caso de salvar vidas. Este es lo que nos mueve. Ninguna otra cosa. Acá no hay ninguna especulación ni política ni partidaria. Acá tenemos un objetivo que es salvar vidas y hemos demostrado en estos 5 años, desde el mismo día que el Parlamento votó esta ley, que en realidad con una política activa se logran resultados muchas veces impensados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!